Ay, no, niña, es que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Ah, ajá, mira la profundidad de la filosofía de esta, mi amor. A ver, repítelo, Reina Carolina. Ve, ella no puede, mi amor. Dime una cosa, ¿cuánto es uno por uno, mi amor? Vamos, Reina, tú puedes. Ay, Luqui, dos. Ve, mi amor, es un caso perdido. Edítala, entonces...